Arrancó la Bundesliga y el Bayern Múnich se estrenó goleando 6-1 de visita al Frankfurt. Los goles lo hizo Joshua Kimmich a los 5 minutos, Benjamin Pavard a los 10, Sadio Mané a los 29, Jamal Musial a los 35 y 83 hizo un doblete y Serge Gennabry a los 43 le dieron los 6 goles al Bayern, mientras que había descontado parcialmente Randall Kolo a los 64 minutos. Por su parte, el Borussia Dortmund superó por 1-0 al Bayern Leverkusen con el gol de Marco Reus a los 10 minutos. En otros resultados, el Mainz le ganó 2-1 de visita al Bochum. Karim Onisiguo a los 26 y 77 le dio los 2 goles al Mainz, mientras que había empatado parcialmente Kevin Stogger a los 39. Friburgo por su cuenta superó por 4-0 de visita al Augsburgo. Michael Gregorich a los 46, Vincenzo Grifo a los 48, Matías Ginter a los 61 y Ritsu Doan a los 78 le dieron el triunfo al Friburgo. Golfurgo y Berda Bremen igualaron 2-2. Lukas Enmecha a los 11 abrió la cuenta para el local, pero Niklas Flukin a los 21 y Leonardo Bitterkor a los 23 le dieron la vuelta a favor del Bremen, lo empataría a los 84, Joshua Gilabogui. Unión Berlín le ganó 3-1 al Hertha de Berlín. Jordan Peckfock a los 31 abrió el marcador, Geraldo Becker a los 50 y Robin Gnoche a los 54 le dieron el triunfo a Neon Berlín, descontó Toddy Luquevacchio a los 85. El Borussia Mönchengladbach le ganó 3-1 al Hoffenheim. Robert Schaub a los 25 abrió el marcador para la visita, pero lo dio vuelta el Mönchengladbach con Rami Bezenaibi a los 42, Marcus Duran a los 71 y Nico Elbedi a los 78. Stuttgart y Leipzig igualaron 1-1. Christopher Nkuku a los 8 abrió el marcador para el Leipzig, pero lo igualó Naguiro a Hamada a los 31 para el Stuttgart. Y cerró la jornada Colonia con Schalke con triunfo 3-1 a favor de Colonia. A los 49, Luka Kilian puso el primero. A los 62, Florian Gains le dio el 2-0. Descontaba Marius Butler a los 76 para el Schalke, pero le daba el triunfo Dejan Liubisic a los 80 al Colonia.